Bienvenidos a Todo Sobre Leches Vegetales, la comunidad que te ayuda a pasarte estas maravillosas leches. ¿Qué leche vegetal combina o queda mejor con el café? Mi nombre es Celiana Casado y soy especialista en leches vegetales. Bueno, aquí te voy a decir que hay muchas leches vegetales que funcionan súper bien con el café. De todas maneras, yo te voy a nombrar algunas, pero si a ti te gusta alguna leche de aquellas que yo no te voy a nombrar y te encanta cómo queda con el café, me parece fantástico. Como dicen aquí en España, para gustos, colores. Significa que en esto no hay regla absoluta, solamente subjetividades. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta la leche de quinoa con el café, que no es una leche que te voy a recomendar, me parece genial. Yo te voy a recomendar 7 leches vegetales para usar con el café que creo que son las que más pueden lograr esa buena unión con esta bebida, ¿sí? Ya sea que las bebamos con un café caliente o con un café frío. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a proceder entonces a mencionarte cuáles son las leches que considero que combinan mejor con el café. Entonces tenemos reinado total, leche de avena. Aquí hay una gran liaison, como se diría en francés, vinculación entre una bebida con la otra y queda muy pero muy bien. Después tenemos también leche de almendras, tenemos también la leche de nuez, la nuez mariposa, leche también de castañas de cajú, anacardos, cajú, marañón, merey, como tú le digas en tu país. Tenemos también la leche de coco, tenemos la leche de soja, la leche de arroz, la leche de espelta, que te digo que es un gran descubrimiento que he realizado, puesto que esta leche también es muy pero muy cremosa. Yo tomo también la leche de chía con el café, que me gusta mucho, la leche de pistachos con café también me encanta. Como te digo, tú puedes elegir, yo te voy a estar compartiendo un vídeo exclusivamente sobre esto, hablando de qué leche combina bien y por qué combina bien con el café. Ya te lo voy a estar compartiendo. Lo bueno de incorporar la leche vegetal con el café es que reduce la acidez que tiene el café. Entonces por ahí hay personas, como me pasa a mí, que no me gusta tomar un café solo porque lo considero que está muy fuerte y de hecho luego tengo acidez o malestar. Entonces prefiero cortar al café con una leche vegetal. Y lo maravilloso de todo esto es que podés cambiar y usar una leche vegetal por día de la semana. Y siempre vas a ver distinto, vas a tener un sabor diferente y vas a tener bebidas diferentes. Porque si hay algo que no hay que hacer en la vida es aburrirse y menos con la comida o con las bebidas que consumimos. Espero que este vídeo te haya servido y que tu próximo café cuando lo prepares uses alguna de estas leches que te recomendé. Por favor déjame en los comentarios cuál es tu leche vegetal preferida para preparar el café. Gracias por mirarlo y nos vemos en la próxima. Adiós.